Los republicanos amenazan la soberanía de México al proponer que sus militares nos invadan con el pretexto de luchar contra el narco. ¿El partido republicano piensa que ya olvidamos cómo opera? Fue precisamente un presidente republicano quien mandó tropas americanas a Afganistán, donde intervinieron por más de 20 años con la bandera de héroes. Con la excusa del tráfico de fentanilo, pretenden hacer lo mismo en nuestro país. Sin embargo, congresista Graham, yo le pregunto, ¿vamos a ignorar el hecho de que la crisis de Epioides fue creada por su propio país? Sus declaraciones nada tienen que ver con la preocupación hacia sus ciudadanos y mucho menos hacia los mexicanos. Esto es un discurso electorero barato, donde más vale echarle la bolita al país vecino que ponerse a trabajar en políticas públicas que resuelvan su problema de adicción. No es justo decir que solo México es culpable de la violencia de los cárteles, cuando Estados Unidos ha armado y financiado a los narcotraficantes. ¿Acaso creen que ya olvidamos el fallido operativo rápido y furioso? Si el partido republicano quiere cooperar en el combate contra el narco, deberían comenzar por regular y fortalecer sus políticas de uso de armas. Estados Unidos debe aceptar su corresponsabilidad y atacar el problema del narcotráfico dentro de su territorio, así como México ya lo está haciendo. Ambas naciones deben comprometerse a combatir el tráfico de drogas desde un enfoque de salud pública y de no violencia o de intervención militar. De hecho, la relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador es una de las mejores en la historia de nuestras naciones y estoy segura que llegarán acuerdos para atacar el problema de raíz. Es momento de unirnos como mexicanas y mexicanos, más allá de la ideología política, para defender nuestra soberanía. Y les dejo palabras sabias de Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.